Se la cantamos a Chayito Contreras Con todo cariño para usted señora Yo sé perdón lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra de dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iría a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iría a buscarte Que Dios te ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar No tengo por qué sufrir y llorar así Tengo por qué sufrir y llorar No tengo por qué sufrir y llorar Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco pastérico Paseadas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que si vos y yo No socas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Ya de lo que te mirabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' aquí andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Tus ojas sin rumbo que el viento arrastró Por favor Por favor Yo quiero que me comprenda Lo que ahora voy a decir Lo que ahora voy a decir Porque realmente tu a mi ya no me interesa 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 Yo quiero que te enamores Que encuentres muchos cariños Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes de decirte eso Lo pensé y varias veces Ay que por ti ya nada siento Y que te daño y no merece ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tu a mi ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa No sé por qué realmente manchaca Ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa Tu a mi ya no me interesa ¡Sabor! Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si yo ya no siento más amor Donde de repente se acabó vivir Es mejor la verdad Yo no sé mentir De intentar que te ame o de no es cierto que ame Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si yo Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano Pero tú Ponderás a ver la luz Pero nunca le llegué, nunca le pí Nunca le gané y nunca le gané su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Y para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como Dios Como Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no siento más amor De donde de repente se acabó Y vi que es mejor La verdad yo no sé Mentir Es verdad que te amé O es cierto que amé Pero ahora ya ves Ahora ya ves Ya no Por algún tiempo Sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás a ver la luz Pero nunca le quie Nunca le olvide Nunca le dame Y nunca le dame Su amor Para que nunca te abandone Debes dejar Amor sincero Y para acabar Con las traiciones Debes decir Adiós primero Como yo 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 Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al final cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mi amor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, ten que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y queñita hermosa Y queñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo planificar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, pidiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Esta canción, como siempre, más que una canción es una oración de amor Y está dedicada al más grande amor de los amores A todas las mamás Y sobre todo, a todas las mamás chilenas Estén donde estén Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y en mi rostro El tiempo El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido Prefiero estar dormido Que despierto De tanto y tanto que me duele que no esté Pero como quisiera Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado Cerrado nunca Y estar Mirándolo Mirándolo Amor eterno Inolvidable Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amante 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 Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro mamá. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más bello recuerdo de este mundo. Pero como quisiera que tú vivieras, que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno, te lo olvidaré. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Amor eterno, te lo olvidaré. Amor eterno, eterno. Amor eterno, eterno. Amor eterno, amor. Amor eterno, eterno. Amor, 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 amor. Amor eterno, eterno, eterno. Gracias por ver el video. Con amor eterno, les pedimos a Juan Gabriel en Viñas del Mar. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando tomando? ¿Quién dice que ando tomando? Tú y yo, no soy casi el nulo que el viento arrastró. No creas que fue vacilada. Cuando te tuve abrazada, no me pido ni la que no va. Sentiste que te besaba. Ya luego que te espirabas, empezaste a llorar. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿pa' qué andas contando que ya te pedí? Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Dos ojas y un ronco que el viento arrastró. Con lágrimas de muerte, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar, cuando tú quieres ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vales tu desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues y qué? Y me dejes Pobre leña de Mirul, que no sirve, que no te ves Pobre leña de Mirul, que no sirve, que no te ves No más para hacer llorar ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste No podía saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Sé el olvido que existo Pero hasta allá donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer de nada Notarás que mi olvido ha llegado Voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un partido Parece ser mi castigo Y vete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tiene la cadencia Mi compasión No copas de agua Son nuestras almas Tan iguales y tan libretes Somos todas las llamas Que no sabemos Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Ay, 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 ay ¡Hola, compadre! ¡Echenle a Lorenzo! ¡Venga! 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 ¡Atención! ¡Atención! Pues una oportunidad De ser casado Si yo soy el abandonador ¡¿Por quién?! Abandonado sea por el amor Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino y a nadie me pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¡Abandonado! Esta canción está dedicada a las personas que están un poquito más lejos de aquí Perdona si te hago llorar, perdona si te hago su fe Pero es que no estaré en mis manos, pero es que no estaré en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Le he dicho que no Te he dicho que no Soy honesto, no me he contido Ay, a la tierra y a ti te olvidar Si tú quieres, seremos amigos No te atendes Ya no te atendes Al mismo chiste Ya no me hagan Ni me hagan para estar aquí Ya no me hagan Ya no me hagan para estar aquí Ya no me hagan para estar aquí ¿Por qué? No sé Ya no me hagan para estar aquí 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 Soy honesto, no me hagan para estar aquí Ya 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 no me hagan para estar aquí ¡Adiós! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le arranco la muerte ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me meto en el querite, después el niño perdido Por último en el querido, va a crear con el rinco ¡Ay, mamá, por Dios! Y a mucho orgullo, soy de... Soy de enero sin aloja donde se rompen las olas Me gusta una carne sola y que no tenga marido Para que te compro perdido, cuando regreso desde la hora ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me meto en el querido, después el niño perdido Por último en el querido, va a crear con el rinco ¡Ay, ay, ay, ay! Y se marace esa dos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Que hoy me digas que yo soy y que me caigo Y como en todo lo que hay vida existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte para ti ¡Gracias! Podrás pensar Podrás pensar Que me dolió, que me dejaras, que no es cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que curé, nunca volví Y aunque hoy me digas que sin ti tu vida es muy triste Eso debiste haber pensado antes de irte Pues yo te juro que por día nada, 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 nada Sabes lo que nada, nada, nada Pues eso solamente puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Y yo sé que sí, que sí, que sí, que sí, que sí me quieres Y aunque hoy me digas que me quieres Por todo miña que regrese Por todo miña que regrese Yo ya suele que nunca volveré A Santiago volveré A Santiago volveré A Milares volveré A Milares volveré A Milares volveré A Viña volveré A Viña volveré Pero a ti nunca ordené Que sé dónde estés, cariño No importa que ya no vuelvas a más conmigo Que sea muy feliz que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Venidora, ven, mi amor, por todo el tiempo que te amé Y se va, adiós Yo me demasco y por mi amor me suena Y no estoy pagando que sea muy feliz Que sea muy feliz mientras que yo Adelante, que se cree mi camino Y no estoy pagando que sea muy feliz Y no estoy pagando que sea muy feliz No te guardo rindón Y no estoy pagando que sea muy feliz 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 ¡Gracias! Ay, aquí se paga todo en este mundo E irte sin pagar, ten por seguro Que no te has de morir, ya tú verás Y por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo ha de llegarte un día el castigo Y entonces tú sabrás lo que es llorar Como quisiera devolver el tiempo Quiero devolver el tiempo Pa' evitar aquel momento cuando yo te conocí Como fui a caer tan bajo ¡Qué barbaridad! Me llevó la que me trajo En vez de llevarte a ti Como quisiera devolver el tiempo Pa' decirte lo que hoy pienso Con todo el rencor que hoy siento Pero ya que no es así Por la hermana de tu tía Yo te juro que algún día Más que yo vas a sufrir Y bien, bien Porque aquí se paga todo en este mundo E irte sin pagar, ten por seguro Que no te has de morir Que no te has de morir, ya tú verás Y por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo ha de llegarte un día el castigo Y entonces tú sabrás lo que es llorar Como quisiera ya olvidarlo todo Quiero ya olvidarlo todo Pero aún no encuentro el modo yo de vida Le pido a ti Como fui a caer tan bajo ¡Qué barbaridad! Me llevó la que me trajo Por tu cruel y mi traición Como quisiera ya olvidarlo todo Perdonarte a Dios le imploro Todavía me acuerdo y lloro Tu traición tanto me giró Que te digo con franqueza ¡Ay, que Dios te permite la tristeza De mirarte peor que Dios! ¡Ay, ay, ay! Porque aquí se paga todo en este mundo E irte sin pagar, ten por seguro Que no te has de morir, ya tú verás Y por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo ha de llegarte un día el castillo Y entonces tú sabrás Lo que es, lo que es llorar Es solo tan difícil para poder llegar Hoy también tengo atrás de ti, pero nada me importa Pero nada me importa, solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Me encanta llegar a decir, me llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Suscríbete! 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 Y que te guste el aire Que vivo estallando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el aire De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Siempre quiero estar Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Querida Cada momento de mi vida Que siempre pienso en ti Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven, 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 ven Ven, ven, ven Que digas Hazlo por quien más quiera Yo quiero Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Ven, 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 ven D, ven, 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 ven Que no me sienta nada bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me pregunta ¿Hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto que estoy pobre que me tiene que esperar ¡Gracias! Lo tengo a tener que dar ¡Gracias! Amor para amar, te puedo querer, digo lo que hacer, no tengo dinero, no tengo nada que dar, lo único que tengo es, amor para amar, si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, digo lo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz, y sé que al decirte que soy pobre, no lo vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo, pero yo nací pobre, y es por eso que no me puedes querer. Amor para amar, te puedo querer, digo lo que hacer, ni nada que dar, lo único que tengo es, amor para amar, si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, a niña después. Buenas noches y gracias por invitarme una vez más a Lidia del Mar. A mi me gusta más estar en la frontera, porque la gente más sencilla y siempre es buena. Aquí es todo diferente, todo diferente. Me gusta como ser y viente como lleva, la vida alegre, positiva, sin problema. Aquí es todo diferente, todo diferente, todo diferente. Aquí es todo diferente, todo diferente. ¡Vamos a ver, venga! ¡Vamos! 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 Mi gusto es vivir me lo quitará solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es el amarte jovencita sope en eso sope en eso que dejamos mi gusto es ¡Vie! ¡Venador! ¡Venador! mi gusto es mi gusto es ¡Venador! 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 Localización mate partes de tres una parte de X y pueden ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video